Bueno, esta es la novena gomela de Vos Populi y empiezo yo el mal gomelo de todos según el daño. Vamos de una vez en el nombre del daddy, del son, de la palomita de Super Play. Amén. Dulce gomelito, citras has sacado, pero aun tu acento no lo has descifrado. Venga, 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 Tino. Ya que está por aquí, usted es el encargado del siguiente gozo de hoy. Oh, raíz sagrada, te pido este año, pa' Bogotá el metro que le está faltando, pa' que todos tengan su metro elevado, como yo tengo un metro y pedazo. Pausto fue figura y estrella mundial del malo pie, pero su bagaje fue un tremendo personaje. Te amamos, Pausto, por regalarnos risas tan cierto y tan bien. Barbarito, conectado con nosotros desde la isla, desde Cuba, para que se una a esta novena al estilo Vos Populi. Lea usted, por favor, el siguiente gozo, Barbarito. Rey de las naciones, Emanuel Pérez Claro, dame un paseíto en avión o en barco, cómprame un trayecto, mi niño adorado, tan solo de ida, que si es así es más barato. ¡Hombre! Súbete y la buena salsa que le gusta poner, hacen de la radio un sitio mucho más bacano, pura energía, picardía. ¡Venga! ¡Venga, Lili! Ay, bueno, aprovechando que se mete todo el tiempo a todos y que nos está interviniendo legalmente cada rato. Venga, guerrillero, encárguese del siguiente gozo de la novena de hoy al estilo Vos Populi. ¿Ya? ¿Habla ya? Bueno, llave de David, luz del desterrado, que al papá Noel lo hagan afeitado. Porque si en Colombia lo ven agachado, creen que es un ex desmovilizado. ¡Conectadito! Al fin el pacto no fue, es un pacto por Guadalajara, pues no ven. Leyendo los libreticos. George, George, por favor, George, George, venga, venga, venga. Lo tiene que hacer usted. Osa, piense y asuma, dame un plan de datos, pero bien potente y hasta ilimitado. Para enviar stickers y vivir hablando en mis 10.000 grupos de TV y de radio. Jorge es un hombre incansable, parece un día de 100.000, despierta al que sea con una nota o una idea. Y en el relato de mi trabajo, que grande es, a ver. No la están rezando bien, Jorge. Sí, sí, está bonita. Sí, señora.